Canozo, para Magui Pérez, la rebelde solidar, siempre, siempre, ocho a dos, ocho a dos, ocho a dos Oye que sabor es trache, al güerito sabrosito ochenta y dos, Arturo Matos Locos del Selimbre Carganiza su primo C.P.A. S.P.A. la Bola de Dolores Amorilla, aquí siempre con C.B.R. Reyes, y de Chicago Los Chavitos Paya, para Esteban Hernández, la linda Pania, siempre, ocho a dos, ocho a dos No. Escortes la información, donde se van, por ejemplo, y se van, por ejemplo, y ha pasado que sonen los tambores, que sonen las cumbias 15 de diciembre aniversario a los 3 puntos el verdugo es poco seco y el poeta allá nos vemos ellos pero por ellos segundo constelación 82 Básilas, que el payas es Básilas segundo constelación 82 del trista huaca los chavitos bayes bailan, 25-4 para el choco y el tremendo parte B hasta sacarle las mazanas echarle sabor Sundo constelación 82 oye que el sabor es el fin y a Vica García para toda la banda presente ganaditos que es Niños Reyes y Andrés de Corazones del Reyes a la banda casi guapa es la banda de Tebexpan a Colmán el pirata que enfocó el Alvin cuando la banda es San Lorenzo Pueblo Nuevo ahí es el tremendo el Reyes echale sabor toda la banda de Palacota los chavitos des-59 ya llegaron los hermanos Sare toda la banda de Chachopa para los chavitos para los chavitos 1054 la fábrica del saludo los chavitos del chévere no con toda la bala que llegó este cumbia un instante de zanjas calquitas para la bonita cumbia para bailar toda la bala de Catepec el famoso pifiquis toda la bala de Catepec 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 cabrosos y échale el sabor el pay ese para todos los chiqui 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 5 citones castipanía cachugos tracen la poca y emallera subida constelación 82 oye que sabor esa noche la famosa chelsea pequeña galletita toda la bala de Catepec que lucan amigo tiburio reyes oye que sabor dice para Arturo López su cilindro de Sanrio y la Unita TV a bailar su lujo y las fotos de los chars están besos toda la banda de los chaparritos los charritos del seco Puebla esta noche a mi canal de Doris toda la banda de Santa Clara con Yucar y la Unita TV y la Unita TV a bailar ángel el lugar de Yucar a Juan y Seías y la Unita TV échale sabor y organización y en el que se hable su dinero para Juan y Seías y la Unita TV pongale sabor dice los norteños 14 no le dicen el juez el famoso Valentín la Juanito que porco las oreñas 13 échale sabor dice toda la fuerza que en Mayera sonido constelación 82